Música Ahora mismo no es el trabajo, no es nada, yo no puedo trabajar Y estamos en situación crítica por esos problemas Entonces no ha llegado ayuda de nada aquí, ni del gobierno Que estaban oponiendo eso, la ayuda tenía que ser la tarjeta o algo Y no ha solicitado ni eso Jesús, los hijos míos pasan valles y trabajan Yo tengo cuatro niños para allá para el Coroza Que ese día que me dijeron que yo estaba, soy sofunzado Fue llevándole leche, yo he venido, yo he trabajado para allá para la capital Y fue las manos, todo sitio para allá lo andaba Yo trabajaba en agua que yo tenía Pasaron por varias situaciones Tengo que para, yo convociono a veces Tengo que para, de mi ligama, están demasiadas caras A doscientos cincuenta y cinco pesos Es muy difícil ya que yo no puedo trabajar porque tengo dos niños pequeños Mi mamá antes me ayudaba a cuidarlos Pero ya yo no tengo ayuda Ni del gobierno, no tengamos ni el acero, ni con la tarjeta, ni nada de eso No ha salido Entonces, así la gente cuando pasan por así nos andan a cincuenta pesos y así sucesivamente Los niños a veces tengo que darle agua de azúcar porque la situación a veces se pone difícil Gracias a Dios la más grande come Pero el más pequeño tengo que darle el seno por la situación Cualquier ayuda que no pudiera andar yo le agradecería en el alma Porque esta situación es fácil Yo trabajaba, duré dos años trabajando Mi mamá me cuidaba a la niña Y venía a cuidarlo a ella Pero mi madre se enfermó Y no me puede seguir ayudando Ahora mismo, como quien dice, estamos con la gracia de Dios Que es lo importante Primero Dios, sobre todo Primero Dios, sobre todo